El pueblo unido, avanza sin partido. ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Y si nos echan, nos regresamos! ¡Vamos! ¡Y si nos echan, nos regresamos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hey Susana, ¿qué te pasa? You turn your back on your propia raza. Hey Susana, ¿qué te pasa? You turn your back on your propia raza. Hey Susana, ¿qué te pasa? You turn your back on your propia raza. Hey Susana, ¿qué te pasa? You turn your back on your propia raza. Hey Susana. Outside the New Mexico Workforce Connection Department. Los que no brinques no se ve de baño El que no brinques Susana El que no brinques ratero ¡El que no brinque es rotero, el que no brinque es rotero! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Al departamento! ¡De la voz! ¿Por qué? ¡Porque son rateros! ¡Son rateros! ¿Por qué? ¡Son rateros! ¡Son rateros! ¡Son rateros! ¡Son rateros! ¡Son rateros! Ahí están ellos, los que roban sin razón! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Ahí están ellos, los que roban sin razón! Ahí están ellos los fieles perros del patrón, ahí están ellos los que roban sin razón, ahí están ellos los fieles perros del patrón.